¡Muy buenas siberianas! Aquí Hasky, bienvenidos a un vídeo más en el canal. Hoy os traigo un nuevo gameplay de Magic Arena y como seguimos con la variedad de formatos de la que os hablaba en los últimos vídeos, hoy vamos a estar jugando Historic Brawl. Vamos a estar jugando el Commander, y lo digo siempre entre comillas porque no se parece mucho a Commander, pero vamos a estar jugando el Commander de Magic Arena. Hoy vamos a estar jugando con un Comandante que tengo montado en físico, que es el Snorn. Lo que pasa es que en físico, en Commander, pues tiene acceso a muchas más herramientas y es mucho más divertido de montar y tal. Pero bueno, vamos a montarlo con lo que tenemos aquí en Magic Arena. No vamos a repasar toda la lista, ¿vale? Porque sería muy loco ir alrededor de las 100 cartas que lleva el mazo, pero sí que vamos a ver un poquito la idea del deck, ¿vale? Para quien no conozca al Snorn, si es que hay alguien que ha vivido bajo una piedra, si un permanente entra al campo de batalla bajo tu control y hace... Perdón, si un permanente entra al campo de batalla y hace que se dispare una habilidad de un permanente bajo tu control, esa habilidad se dispara otra vez, ¿vale? O sea, disparas dos veces los triggers. Y los permanentes entrando al campo de batalla no disparan los triggers de los rivales, ¿vale? O sea, que tú tienes doble trigger, el rival tiene cero trigger. Esa es un poquito la definición o el resumen del Snorn. Entonces, ¿qué llevamos en el mazo? Pues llevamos un montón de cosas que hacen trigger. Por un lado llevamos triggers tipo ganas una vida cuando entra un bicho, para hacerlo doble. Por un lado llevamos triggers tipo pones token cuando entra en juego, para hacerlo doble. Por otro lado llevamos cartas tipo cuando entra en juego exilia algo, para exiliar dos cosas. También llevamos cartas de buscar tierra, pues como el simulacro solemne. O llevamos también algunas por ahí de coste 2 y coste 3, que son criaturas, como la agricultora, por ejemplo. Cuando entra, te buscas tierra, pues con el Snorn entra y te busca dos. Cosas así. Y luego nuestras win conditions, aparte de los propios bichos. Fijaos que la curva 3 la tenemos cuidadísima. O sea, llevamos muchísima curva 3. No ha sido intencional, ha sido sin darme cuenta. Pero bueno, es que me gustaban todas estas cartas y las he ido añadiendo. Y la verdad es que no quiero quitar ninguna. Casi todas son cartas que exilian al entrar, o que ponen fichas al entrar, o que roban cartas al entrar. Entonces queremos esos dobles triggers, así que todo se queda por ahí. Y luego llevamos algunos costos un poquito más altos, ¿vale? Nuestras win conditions, como os decía, van a ser las criaturas. Pero sobre todo van a ser las criaturas gracias a Refugio de Felidares, que va a dar contadores a nuestros bichos. Y va a hacerlo doble. Va a poner fichas y va a poner fichas doblemente. Y cruzada de los cataros, que hace lo mismo. Pone contador, cada vez que entra un bicho bajo nuestro control, con el snort, pues pone dos contadores en lugar de uno, ¿vale? Entonces por ahí va un poquito la cosa. Luego llevamos algunas cartas muy locas, como el titán quebrador. Como nosotros somos monocolor, pues nos destruiremos dos llanuras. Pero el rival perderá un montón de tierras, porque seguramente estará jugando más de un color. Entonces pues siempre viene bien. Y esta es otra win condition. La caballería sacude lunas, entra y da más X más X por el número de criaturas que tengas. Entra y lo hace dos veces, pues imagínate la hostia que puedes pegar, ¿no? Además les da volar a los bichos, o sea que lo normal es que sea fin y ser directo. En fin, esto es un poquito el mazo, como os decía. He metido algunas tierras distintas. Por ejemplo, veamos Nictos por el tema de aprovechar la devoción, ya que el mazo es mono white. Me hubiera gustado poder jugar cañón de muertos, pero no se puede jugar porque está baneado en Historic Brawl. Así que en mi mazo de físico en Commander sí que llevo cañón de muertos y un montón de tierras distintas para poder poner dos zombies con cada tierra que bajo. Pero en Historic Brawl no se puede porque está baneado, porque por algún motivo está baneado, yo que sé. En fin, pues este es el deck. Ya os digo, tendréis la lista en la descripción. Probablemente sea un link a la lista, porque no sé si la lista entera de 100 cartas cabe en la descripción. Ya veremos, si no tenéis la lista tendréis un link. Y ahora vamos a ver qué tal se nos da jugando con unas partidas. Pero antes ya sabéis que como siempre tenéis un mensaje a nuestros patrocinadores. Bienvenidos a Homelands, vuestra tienda de ocio alternativo en Elche. En Homelands podréis encontrar juegos de mesa y todo tipo de coleccionables, merchandising y por supuesto juegos de cartas como Magic, One Piece, My Hero Academia, Digimon o Dragon Ball. Además de un espacio donde jugar, también disponen de torneos online a través de Discord. En la descripción de este vídeo tendréis la información y enlaces, además de un código, para conseguir un 5% de descuento en todos vuestros pedidos. Y si queréis proteger vuestros coleccionables y cartas, encontraréis la mejor protección en Ultimate Guard. Desde fundas, tanto exteriores como interiores, a deckboxes, álbumes, tapetes y también los hives, que son de diferentes tamaños donde almacenar tanto tus mazos montados como cartas sueltas. Sin duda, mi producto favorito son los Boulders Return to Earth, elaborados con materiales reciclados. Ultimate Guard, patrocinador oficial de este canal. Venga, nos parece que por fin tenemos partida. Nos enfrentamos a Kelan, descendiente de hadas. Intuyo que en una baraja de auras y equipos, ¿no? Porque esto funciona por auras y equipos. En teoría nuestro mazo debe de ir bien contra ese tipo de deck, porque tenemos bastante removal de exiliar, entonces las auras y los equipos deberíamos de poderlos solventar fácil, mientras nos vamos quitando cosas de en medio. Vale, para empezar no juega Kelan en turno 2, sino que va a elegir jugar la clase guerrero, que le busca un equipo. Luego le cuesta 2 menos equipar. Kelan, quea. Ok, se busca un Nettleside. Esta es una buena carta, la verdad. No tenemos nada que jugar por 2, así que vamos a aprovechar para jugar nuestra tierra girada. Car de 1. Y vamos a pasar. El rival tiene minas de Moria y minas Tirith en los 3 primeros Landros, lo cual es curioso. No digo nada, simplemente que es curioso, ¿no? Que 2 tierras de señores de anillo legendarias en los 3 primeros tierras que bajas. Vale, por 3 podemos jugar la caravana. Podemos quitar de en medio el Skrill, pero yo creo que quitar de en medio el Skrill ahora mismo es irrelevante. Así que vamos a jugar la caravana, que nos da mana para el próximo turno poder jugarla el Snorn. Vamos a pegar, porque no puede bloquear. Es verdad que el Infect puede llegar a asustarnos, entonces tenemos que llevar cuidado con ese tipo de cosas. Pero bueno, teniendo la osificación después, lo suyo sería hacer el Snorn primero y luego intentar hacer la osificación doble. No voy a jugar esto todavía, porque no quiero darle pistas al rival de que podemos hacer un juego indestructible a la del Snorn. Porque igual ahora dice, no voy a gastar el Remuval, lo gasto en el siguiente turno, tal, no sé qué. Casi que prefiero que no lo gaste ahora para que podamos hacer doble osificación o doble simulacro o alguna cosa doble al menos. La criatura equipada tiene toque mortal. Ok, y esto ya equipa con dos menos, pero aún así eso equipa por tres, así que no va a poder. Nuestro rival está fallando al Androbs. Que ya nos daba una pista, ¿no?, con el tipo de tierras que ha bajado de primeras. Pero no creo que por cero pueda matarla el Snorn. Ah, vale, claro, no. Yo digo, a ver si está esperando que salte un trigger, pero no hay ningún trigger aquí, ¿verdad? La criatura tiene toque mortal, siempre que hace daño al jugador, pierde la mitad de las vidas y ya está, no hay más. No hay ningún trigger, ni hay nada. No entiendo por qué está pensando el rival, la verdad. Ok, pues vamos a poder jugar tierra. Y podemos hacer simulacro solemne buscando dos tierras, más osificación quitando de en medio... Esto aquí te quería troplines walkers, o sea que realmente sería quitar de medio el Skrull y ya está. Un poquito desperdicio. Así que vamos a hacer el simulacro. ¿He quitado artefacto? Permanente objetivo no sea tierra. Con esto sí que podríamos haber hecho más cosillas, quitarle dos... Quitarle esto y quitarle el Skrull, pero bueno, lo podemos hacer el próximo turno realmente. Sí, quiero buscar tierra básica, sí, quiero buscar tierra básica. Doble rampeito, nos viene de lujo. Parcola el Snor y vamos a pegar con uno. Salvo que tenga un bicho con Prisa y toque mortal y lo pueda hacer inbloqueable o algo así, nosotros estamos cubiertos porque el simulacro se va a poner delante de lo que haga falta para robarnos carta. Claro, aquí lo único malo es que el rival pues siga fallando al Andropi y nos conceda, ¿no? Pues nosotros tenemos ahora mismo 8 manás, 9 el próximo turno y el rival tiene 3. Con un mazo que en teoría es agresivo y que a partida larga no debe de hacer mucho. Pues ok. Flash ram. Ahora sí que hay dos cosas a las que hacer objetivo, así que ya nos interesa bastante más jugar la osificación. Me imagino que el rival no va a pegar. El rival está borracho. El rival está borracho porque ahora aparte de que tengo vía libre para poder... O sea, aparte de que robo carta gratis, tengo vía libre para poder jugarle removals. No tiene mucho sentido eso, pero bueno. Pues vamos a jugar este. Le vamos a quitar el SRAM y le vamos a quitar la clase guerrero. Bastante turbio esto, la verdad. Me siento un poquito mal por hacer esto. Un poco lo que hay. Vamos a jugar... Este. Esto tripula por 3. Vamos a tripular y así en vez de pegarle de 1 le pegamos de 5. No tenemos nada más que jugar. Es verdad que podría usar dos manás para hacer a el Snor Dios y luego hacerla indestructible en respuesta a un removal. Pero vamos, creo que estamos tan por delante en esta partida que no tiene ni siquiera sentido. A ver si juego un removal le matamos y ya está, claro. En fin, una partida un poquito triste esta, pero bueno. Pero bueno, es lo que había. A ver si no tarda mucho esto en enfrentarnos a alguien porque la primera partida ha tardado bastante en entrar. Si veo que tarda mucho, si veo que tarda mucho haré algún corte. Si estáis oyéndome decir esto es que no ha tardado mucho, la verdad. Así que bueno, no sé ni por qué. Pero espero que no tarde mucho. La verdad, espero que no tarde mucho porque Historic Bro la verdad es que parece ser que es un modo que a veces tarda mucho. No, no ha tardado esta vez. La primera ha sido bastante más. Y vamos a jugar contra Ragabán. Ok. Me imagino que Ragabán debe de ser uno de esos comandantes duros. Que te enfrentas contra ellos porque tu mazo es considerado fuerte. Porque llevas un comandante fuerte. El Snor yo considero que es un comandante fuerte. Porque es bastante opresor en algunas situaciones y tal. Entonces me imagino que nos enfrentaremos a comandantes como Ragabán, por ejemplo, que serán fuertes. Si no hace Ragabán de turno 1, mierda. Digo, le vamos a poder hacer que entre girado. Pero bueno. En el turno 2 se lo podemos quitar de en medio el Ragabán al menos. A ver que nos quita. Que no sea mucho. Es bastante bueno lo que nos ha quitado. Pero bueno, solo puede jugar este turno. Así que dentro de lo que cabe. Está bien. Ah, muchos bichos de coste 1 por lo que veo. Ok. Nosotros ganamos vidas. Así que el agro no me molesta demasiado. Podemos hacer esto para frenar un poquito el Ragabán. Luego tenemos esto para exiliar otro bicho. Y a ver si llegamos a la El Snor y a partir de ahí vamos haciendo cosillas, ¿no? Yo creo. Lo primero que quiero hacer es exiliarle el Ragabán para que no me pegue ahora directo con el Ragabán. Porque le va a entrar girado. Aparte de que le cuesta 3, entra girado. Entonces ni siquiera con el dash va a poder pegarme. ¡Ostras! Esto es coste 3 o menos, ¿no? ¡Uf! Eso ha dolido. Eso ha dolido. Vale, a ver. Lo bueno es que... Siguiente turno tenemos el Snor, al menos. Si nos queremos volar con algo. Ahora me arrepiento de no haber jugado esto el turno anterior porque lo hubiera quitado el Torbran. Esto... Me parece que hemos salido volando ya esta partida, ¿eh? Me parece que hemos salido volando en esta partida. Mano contra Kakazan. Esos son 3 daños. Y estos son 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nos vamos a ir a muy poca vida. Gracias a Dios eso nos gana una vidita. Y no llevo barremesas. O sea que aquí realmente dependíamos de robarnos algo para seguir en la partida. Y no ha sido el caso. Tenemos 4 o 5 manas justos para jugarle al Snor y estamos muertos. O sea que no podemos hacer gran cosa. Podemos jugar esto para exiliarle uno de los bichos y bloquear otro. Pero eso tampoco nos salva ni nos mantiene dentro de la partida. Ya estaría, ¿no? Pues ya estaría. Jugamos el Snor simplemente por tenerla en mesa. Porque no nos... Se acaba la partida sin haberla jugado. Pero vamos. Con un poco de suerte el rival juega un bicho antes de pegarnos. Ganamos una vida y nos mantenemos en la partida. Pero es que dudo mucho que nos mantengamos en la partida, la verdad. Activamente no nos vamos a mantener en la partida. Y nos vamos a morir. Bueno, es lo que hay. A ver. Pero tenía pinta, ¿no? De que podía pasar esto. La mano no era lenta realmente. La mano que teníamos no era lenta realmente. Pero claro, es que nos han atracado. Me arrepiento un poquito de haber hecho ese removal al Ragabán en vez de la invasión. Que era otra cosa que quería hacer. Hubiera frenado ese Torbran y al menos hubiéramos estado un poquito más vivos. Porque Torbran de turno 4 ha sido demoledor. Bueno, ha sido turno 3, de hecho. Ha sido turno 3 porque tenía el tesoro del Ragabán. Claro, por eso ha sido por lo que nos ha jugado el Torbran tan pronto. Eso tiene sentido. Eso tiene sentido. Vale, vamos a jugar contra un mazo Mono White, Agent Palmer, con Guiada. Por lo que entiendo que va a ser un mazo de Ángeles. A priori esta mano bien. No tenemos aceleración para jugarla el Snore. Pero tenemos bastante aguante. De hecho, literalmente solo tenemos aguante. Igual tampoco es una mano tan buena si solo tenemos cartas defensivas. Pero bueno, podemos hacer turno 2, invasión, frenar algo. Y a partir de ahí ver cómo va la cosa. Esto es una buena respuesta de primeras para la guiada. Es verdad que no resuelve la guiada porque luego te la juega otra vez por 4. Pero al menos podemos frenar un poquito la agresión. Yo creo que es una mano quedable. Yo creo que es una mano quedable. O sea, es una mano que se podría hacer Muligan tranquilamente. Pero creo que es una mano quedable. Puede ser tan difícil. Si estás jugando Ángeles, por Dios. Tienes Ángeles, tienes Tierras, te la quedas. No tienes Ángeles o no tienes Tierras, no te la quedas. Y de simple. Me incomodan mucho las pausas estas. Se nota yo creo en los vídeos, ¿no? Me incomoda mucho estar esperando sin hacer nada porque el rival no hace nada. Porque a veces pienso, esto va a durar 5 segundos, va a durar 10. Voy a tener que hacer un corte porque dura 25 minutos el estar aquí esperando. El rival ha hecho Muligan gratuito. Y... Tanura, vas. Por favor. Ponente, por favor. Quiero jugar esta partida. ¿Por qué será que los mazos de ganar vidas además suele pasar esto, no? Que encima juegan despacio. Ganan vidas, tal. Alargan la partida. Por Dios. Es que me está desesperando esto. Lo siento porque sé que luego en el vídeo a lo mejor hay alguien que dice... Joder, qué forma molesta de estar haciendo un vídeo, ¿no? Que estamos aquí viendo cómo se queja sin parar. Ya, es que me resulta muy incómodo estar aquí sin hacer nada esperando a que el rival pase turno. Simplemente porque igual está haciendo otra cosa a la vez que está jugando y no... No está pendiente a la partida, ¿sabes? Pero bueno. Venga, vamos a ponernos el traje de paciencia. Ya de turno 2. No lo podíamos ver venir eso. ¿Qué queremos hacer? Queremos exiliar la guiada. Queremos exiliar la invasión. Yo creo que queremos exiliar la guiada para ganar algo de tiempo al menos. Que no empiece a crecer mucho su mesa. Dar un poquito al menos. Con esto podemos hacerle blink al agujero portátil. Si hiciera falta más adelante. Así que bueno, dentro de lo malo. Vale, eso también se lo vamos a querer exiliar. Está tan derechado porque tenemos una llanura, ¿verdad? Vamos a exiliar porque esto también es ultra molesta. Y así, nuestro malzo tampoco es que esté haciendo nada super loco. Por lo menos de momento. Pero al menos estamos aguantando. Venga, cuarto landro. Jugamos el refugio de Felidares. Y aquí la cuestión es si encontramos la quinta tierra para jugarla el Snor o no. ¿Os imagináis que me tiran paga uno ahora? Porque tiene más pinta de que está haciendo otra cosa a la vez que jugar, como ha pasado antes. Pero el caso es que ha pasado con cuatro manás sin jugar guiada, ¿no? Como dando a entender que tiene otra cosa para hacer. Supongo que será una errante. Porque es lo único que se me ocurre que puedas hacer por cuatro manás ahora. Al menos que fueras a contrarrestar algo. O que vayas a usar el Field of Ruin. Pero usar el Field of Ruin es un poco desperdiciar el turno, la verdad. Porque yo voy a buscarme otra tierra y punto. Y ahí se acabó. De hecho, me acaba de dar un token gratis. O sea, ¿no tiene un gracias esto? Me acaba de dar un token gratis con el landfall del refugio de Felidares. O sea, que por mí es maravilloso. Ahora sí que juega guiada. Y un ángel de Segovia. Ok, pues nosotros vamos a poder jugar tierra. Vamos a poder poner otro 2-2. Y vamos a poder jugar a el Snorn. Esto hace que guiada no dispare nada. No, lo de los contadores sí que dispara. Vamos a pegarle con el 2-2. Porque no creo que bloquee. Lo que sí que es verdad que no dispara son las habilidades, por ejemplo, de la Valkiria. Y cosas así de cuando entra un ángel, no sé qué. Cuando entra un tal. Pero esto hace que los ángeles se entren directamente con los contadores. Así que estas tres vidas no las va a ganar. Pero los contadores sí que los entra con ellos. Así va un poquito la interacción. La gracia es que ahora nosotros le podemos ir quitando las criaturas a lo loco. Es lo que mola. Es lo que mola. Tenemos 3, 4, 5. 5 manás. Podemos jugar esto por 3 y dejarnos dos manás abiertos para hacerle tocar el reino espiritual. Esto le vamos a exiliar 5-5 y le vamos a exiliar a Giada. La verdad es que tiene que ser horrible estar delante de esta baraja ahora mismo. Las cosas como son. Tiene que ser bastante horrible estar delante de esta baraja ahora mismo. Porque es bastante lamer lo que acabo de hacer en esta partida. Turno 2 te exilio el bicho. Turno 3 te exilio el bicho. Turno 4 Felidar. Turno 5 el Snor. Turno 6 te exilio dos bichos. Es bastante lamer. Ya lo he avisado. Lo he avisado desde el principio. Que el mazo es un poco así. Es verdad que el que tengo yo montado en Commander es más divertido. Porque tiene acceso a más cartas. Por tanto hay más opciones de triggers y de cosas. Pero claro. Cuando empiezas te exilio dos, te exilio dos, te exilio dos. Sobre todo si estás jugando un mazo que se basa solamente en criaturas. Pues es un poquito lo que hay. Ahí le íbamos a exiliar dos y luego le íbamos a exiliar otras dos directamente. O sea que iba a ser bastante terrible el tema. Pero bueno. Al final yo que sé. Historic Brawl. Mazo de 100 cartas. Y que tengas un mazo que lo que hace es bicho, pego, bicho, pego, bicho, pego. Pues te arriesgas un poco a que alguien te barra la mesa. Que alguien te tire un removal. Que alguien tal. En este caso lo que hemos hecho nosotros ha sido bastante horrible para un mazo de ángeles. Venga. Nuki. Que va de contadores. Porque juega a Boring Clex. Supongo que es una especie de Stumpy. Tenemos dos tierras. Si encontramos la tercera tenemos esto, esto y esto. O sea que realmente. Si encontramos la tercera tierra y estamos en un de draw. Deberíamos de encontrarla en cuatro robos. Poderla encontrar en cuatro. No, en tres robos. Deberíamos de poder encontrar una tierra yo creo. Venga. La encontramos a la primera. Maravilloso. Dos manadas. Clash Explorador. Vale. Pues confirmamos que el mazo del rival va de contadores. Venga. Encontramos la cuarta tierra también. Vamos a hacer el Féretro y le vamos a quitar el token. Frenamos un poquito la agresión. Esto lo podemos reutilizar más adelante con algunas cartas. Tampoco es en plan... Has perdido esa carta para siempre. Tierra de ruina. Esto es un ramp. Nosotros también vamos a rampear. Fíjate, pues en esta no había pensado yo que es indestructible la verdad. Ya que tengo... A ver, la cosa es que si juego ahora el manalito, el siguiente turno puedo jugar el Snor y luego tengo triggers dobles. Entonces yo creo que mejor jugar el manalito aquí. Pero es verdad que para jugar el manalito juego esto que es indestructible. No lo había pensado. No me acordaba de esta carta. He metido literalmente varios artefactos que hacen cosas. O sea, que dan maná. Algunos hacen más cosas. Otros simplemente dan maná. Porque quería acelerar para poder jugar el Snor antes del turno 5. Y ahora el rival tiene doble de maná. O sea, que si tiene algún efecto de luchar o lo que sea, el Boring Clex me va a hacer polvo casi con toda seguridad. De todas formas, yo tengo que jugar el Snor aquí. Tengo que jugar el Snor aquí porque es de lo que va mi baraja. Es lo que hay. Y si esto resuelve, pues el próximo turno robaré dos cartas. Intentaré encontrar algún removal para el Boring Clex. Pero no parece fácil. O sea, estamos en una situación de partida tensita. Cromleck. Ok, ha preferido jugar el Cromleck. Yo hubiera jugado primero esto y luego el Cromleck, ¿no? Porque tenía maná de sobra para hacer eso. Aunque bueno, ahora puede hacerlo igual. Voy a sacar 2 y 2, 4, 5, 6. Juega el Boring Clex. Entra con contadores. Bueno, sí, tiene sentido también. ¡Ah, no! Que no pones contadores por el Snor. Vaya, qué desastre. Ok, podemos jugar esto por 4. Luego bajar tierra. Poner 2, 2, 2. Pero yo creo que antes que eso prefiero jugar tierra. Vamos a poner tierra. A robar cartas. A ver si encontramos algo mejor que hacer. En plan rollo poder exiliar la Nisa, por ejemplo. No es el caso. Está estrés esto, la verdad. Está estrés esto. Porque esa Nisa me va a hacer muchísimo daño ahora. ¿Lo podemos arrobar o qué? Jugamos esto de cara al próximo turno a tener más triggers y ya está. Vamos a tener que dejarle enderezar con Nisa. Nisa va a hacer más 1, que son más 2. Por tanto, el siguiente turno tiene el Ultimate. No queremos que haga el Ultimate. No queremos en absoluto que haga el Ultimate. Pero bueno, ahora con el Supervisor Motivante vamos a robar 2 y 3. Porque esto se va a disparar dos veces. Entonces con 3 cartas yo creo que alguna respuesta deberíamos de poder encontrar a la Planeswalker. Bueno, a ver. Estaba la posibilidad de... Puedes lanzar hechizo de criatura desde tu biblioteca. Ok. Estaba la posibilidad de haber jugado el Refugio de Felidares ahora e ir un poco más a lo nosotros. Pero es que claro, esto es demasiado. Demasiada presión. El Cromleck es verdad que no dispara. ¡Wow! ¡Wow! Necesitamos algo definitivamente. Ah, que tienen luchar también. Me cago en todas las cartas estas. Si es objetivo en permanente negro. La paliza, tal. El CX funda de daño. Quedrople. Conjetivo. La fuerza. Quedroge. Contras. Pero escuchad... Ah, porque no tenía fuerza 7, ¿no? Digo, porque no lo ha hecho antes para poner contadores. Ok. Pues ahora ya no robamos tantas cartas. Lo cual hace que nuestra situación de partida sea bastante peor. 6 y 6. 12 y 6. 18. Esto es un ataque que nos deja temblando. Yo creo que perdemos sin más y ya está. O sea, no contaba con que nos hiciera ese removal. Igual debería llevar algún barremesas. Que no he querido llevar. Igual debería llevar algún barremesas. Porque ahora un barremesas gana la partida automáticamente. Porque el rival no puede defenderse. El rival literalmente está sin cartas en mano. Pierde todas las tierras, toda la mesa, etcétera, etcétera. No podría hacer gran cosa. Pero ahora con las vidas que tenemos y demás... Está literalmente perdida la partida. Para esto, simplemente por ver si encontramos algo. Y otro artefacto. Con esto le podemos quitar una de las tierras. Pero ya está. O sea, realmente no podemos hacer mucho con eso. Nada. Le ponemos buena partida. Y nos vamos a hacer una más. Porque nos ha humillado con el luchar ese, la verdad. Nos ha humillado con el luchar ese. Ha necesitado bajar Galta. O sea, hasta que no ha podido bajar Galta no nos ha hecho daño a la L-Snor. Ojalá lo hubiéramos podido defender de alguna forma. O bueno, lo que hace el mazo. O sea, haber tenido uno de los Exilia Criaturas. Que tantos llevamos. Y nos hubiéramos podido quitar de en medio tranquilamente ese Boring Clex. O nos pudiéramos haber quitado de en medio la... Yo lo diré. La Anissa. Que es la que al final nos ha ganado la partida. Con el doble mana. No poder atacar porque está Boring Clex. No poder hacer mucha cosa. La Anissa ha hecho que haya una bola de nieve que nos saque de la partida. Literalmente. Venga, va. Vamos a hacernos una partidita más. A ver si el juego quiere entrar o no. Encuentramos oponente. En fin. Venga, ya estamos entrando a la partida. Venga, vamos para allá. Por eso normalmente cortaba en los vídeos. En vez de poner las partidas así seguidas. Porque me resulta incómodo estar ahí haciendo tiempo hasta que entra la partida. Pero bueno, yo que sé. Al final he decidido dejarlo así. Vale, pues tenemos turno 1, autoridad. Turno 2, opción de jugar a Nafenza o jugar el corazón para rampear. Y turno 3, robo de cartas. Casi que prefiero jugar la Nafenza y luego la Supervisora para curvar bichos. Vamos contra, perdón que no me he dado cuenta, Ragilda. O sea, jugamos contra un Comandante de Alquimia. Cosa que ya de por sí me incomoda. Pero bueno, al mismo tiempo vamos a jugar contra un mazo monorrojo que parece agresivo. Y tenemos autoridad de los cónsules. Eso ya me consuela porque este bicho ya no me va a volver a pegar. Ok. Esto tiene dañar primero. Cuando haga daño de combate a un jugador, exilia una carta que no sea tierra al azar de su biblioteca. Durante cualquier turno en el que atacaste con un lobo licántropo puedes lanzar esa carta y usar mana de cualquier color. Vale, pues... Jugamos a Nafenza yo creo. Es que a ver, realmente jugar el corazón ahora mismo me deja jugar en el próximo turno 4 manas nada. 4 manas jugaría esto o esto. Y el siguiente turno sí que es verdad que puedo jugar el Snor. Que bueno. Lo que pasa es que si esto me empieza a pegar... No, vamos a jugar la Nafenza. El problema es que tiene dañar primero. Tendría que jugar el corazón. Porque tiene dañar primero. Me va a pegar igualmente. No lo voy a poder bloquear. A no ser que quiera perder tontamente la Nafenza. Cosa que no quiero hacer. Así que le tengo que dejar que me pegue. La cuestión es que no sé qué carta me exilia. ¿Verdad? La carta es exilia boca abajo. Me ha dado dañar dos veces. Para quitarme dos cartas. Mentor de los mansos. Ok, esa es una buena carta. Y un removal. Que eso es lo que me daba miedo que me robase. Eso es lo que me daba miedo que me robase. El removal. Me daba bastante miedo que me lo robase. Vamos a ponernos contadores. El, ok. A ver, ya tiene que ser casualidad que le pueda dar dañar dos veces otra vez. ¿No? Que ahora que me quite una carta más. Bueno, lo puedo soportar. Teo. Yo creo que el corazón ya no lo voy a jugar. ¿Esto qué es? Siempre que una criatura haga daño de combate al jugador encantado. Ese jugador exilia la primera carta de la biblioteca. Hasta final del turno el controlador de esa carta puede jugar esa carta. Y puede usar... Ah, vale. Él puede jugar esa carta y puede usar maná de cualquier color. O sea que realmente me va a exiliar dos cartas otra vez. ¿No? Si no bloqueo. Claro, lo que pasa es que si bloqueo es un poco otra vez la misma. Me quedo vendido... Bueno, prefiero que me quite dos cartas y ya está. Lo bueno es que una me la quita solo hasta el final del turno. Que creo que es... La llanura. Vale. Pegarle... Con los dos bichos. El resto de angel. ¡Ay! Pero ¿qué he hecho? Me he equivocado. Si yo quería blinkear esto. ¿Qué he hecho, tío? Yo quería blinkear el supervisor. O sea, me he dejado llevar por lo del trigger de los contadores. Y queriendo ponerle los contadores a esta, me he dejado llevar y le he puesto... Y he blinkeado esta en vez de blinkear esta. En fin. Vale. Eso hace que tenga más cuatro. O sea, cuatro de ataque, ¿no? Y arrolla además y daña primero. O sea que o le paro con los dos... O me vuelve a quitar cartas. Le voy a parar con los dos. Yo creo que ya está bien. Yo creo que ya está bien. Que me mate la que quiera. Me va a matar a una fenza. Ok. Me deja el ángel. Eso me sirve. Ese bicho ya no me pega más. El arinete. Que ese bicho ya no me pega más. Y vamos a jugar el snort. De hecho me concede directamente. What the fuck. Pero esta gente... O sea, pero esto... Es en plan... Oh, soy un mazo agro. Voy a pegarte y a quitarte cartas. Oh no. Mi único bicho se ha muerto. Concedo la partida. O sea, venga ya, tío. O sea, la partida está... 18-19. Iguales de maná. Yo tengo dos bichos. Sí. Pero es que tú estás pegando como un loco contra dos blockers. O sea... Normal que te mate el bicho alguna vez. ¿No? Digo yo. Además con todo el maná girado estás pegando. Es que no tiene ningún tipo de sentido. Que sí que te voy a jugar el snort. Vale. Perfecto. Pero tú luego tienes más cosas que hacer. ¿No? Digo yo. No sé. Me ha molestado un poquito esta concesión. Porque creo que la partida no estaba para nada acabada. En fin. ¿Qué le vamos a hacer? Pues nada gente. Esto ha sido el mazo del snort. Lamentablemente en esta partida no nos ha dado tiempo a ver mucho más. Pero un poquito creo que os hacéis a la idea de lo que va la baraja. Y cómo funciona y demás. Si os interesa ver la versión de commander. Que sepáis que en el canal tenéis también un vídeo en el que os enseño mi mazo de commander del snort. Es verdad que desde cuando hice el vídeo ahora puede que haya cambiado alguna cartita. Pero mi primer objetivo es acabar los vídeos de todos los mazos de commander que tenga. Y luego hacer un vídeo de actualización de los mazos. En plan pues que le he cambiado a cada mazo tal no sé qué. Y cositas así. Así que bueno. Os dejaré por ahí arriba un link. Por si os interesa ver el vídeo de... O sea un link. Una etiquetita de esta que sale en el vídeo. Por si os interesa ver el vídeo de commander del snort. Le echáis un vistazo. Gente. Muchísimas gracias por haber visto el vídeo. Muchísimas gracias por apoyar el canal. Nos vemos en el próximo. Y un abrazo. Chau. Chau.